¿Qué es lo que se va a hacer? Un buen acompañamiento con ellos, va a haber la manera de cómo irles resolviendo y bueno, al final les van a dar un futuro mucho mejor para toda esa zona de la ciudad que hoy requiere ya, hasta por seguridad, requiere ya tener una vía de mejor desempeño.